Las fuertes subidas del pasado viernes en los títulos de BioSearch le colocan o le sitúan en un momento en mercado interesante. De hecho, tiene una zona de resistencia muy importante en el entorno de los 1.26 y la zona de los 1.37. La superación con augura y en velas semanales de estas dos zonas de control sería una clara señal de fortaleza ante Sala de lo que puede ser un ataque a los máximos de 2018 en las inmediaciones de los 2 euros. En cualquier caso, y en términos de medio y de largo plazo, me quedo con el impecable canal alcista en el que se está desplazando el precio desde mediados de 2012. La parte alta de este canal, que es la zona de resistencia más importante, pasaría por el entorno de los 2.50 euros. Evidentemente, estamos hablando de un potencial objetivo de subida en términos de largo plazo.